El ejercicio del índice de participación ciudadana en los últimos años ha tomado bastante importancia a nivel nacional y a nivel departamental, no digamos. Ya el día, la semana pasada, pues discutíamos un poquito con ustedes acerca de esto del índice de participación ciudadana. Le agradecemos, señor alcalde, el que año con año, pues usted haya fortalecido la participación ciudadana en su municipio y de alguna forma, pues eso ha fortalecido también a nivel departamental la atención de la inversión pública. Yo le agradezco mucho, señor alcalde, por recibirnos esta mañana por acá. Y lo voy a dejar en uso de la palabra. Tenemos acá algunos ya compañeros de secretarios a nivel departamental de los diferentes municipios. Le dejo el uso de la palabra, señor alcalde. Gracias. Muchas gracias, arquitecto. Bueno, queremos en nombre de la municipalidad, pues como lo decía el arquitecto en principio, agradecerle a Dios por la oportunidad que nos permite de poder estar en este lugar. Así que, apreciables secretarios, secretarias, pues deseamos que el apoyo que también a través del CEGEPLAN se está dando pueda servir para poder cambiar la realidad que nos ha tocado ver, vivir durante mucho tiempo. Ustedes y nosotros tenemos un gran reto. Aprovecho también para agradecerle acá a los señores que vienen de CEGEPLAN, de Gobernación, al señor Gobernador que también ha tenido ese deseo y esa buena intención de ir cambiando las cosas. Para nosotros realmente es un gusto, es una alegría que nos visiten y como siempre hemos mencionado, el equipo pues está para uso y si esto es una pequeña contribución para que también los conocimientos que hoy van a adquirir sirva para el bienestar de sus pueblos, pues creo que para nosotros también es una gran satisfacción. Así que, siéntanse con la confianza y pues aprovechemos el equipo pues que tenemos para poder también darle el uso necesario. Así que, bienvenidos en nombre de la municipalidad y que la actividad pues sea para beneficio de nuestro país, que creo que es la razón del porqué estamos el día de hoy acá. Así que, bienvenidas y bienvenidos en esta oportunidad. Muchas gracias.